Y yo también, hablando de civilidad, yo le pidiera a usted y le quisiera decir que si usted nos compara a nosotros con el caso Ayotzinapa, que aquí lo diga frente a la prensa, si nosotros somos, no somos, como usted dice, la familia real, o que usted ha mencionado, inclusive esas personas, o se han caracterizado porque se ha dicho que son asesinos. Yo quiero, yo quiero, porque es peligrosibilidad, es de hacer para allá y de allá para acá. Es correcto lo que yo estoy diciendo, maestra. Es civilidad de todos lados. Permítanme hablar nada más. Con todo respeto, con todo respeto para todas las autoridades de aquí. Con todo respeto a usted, le doy la palabra, pero primero que me conteste, aquí hay licenciados, puede poner usted una denuncia. Si nosotros nos hemos comportado de esa forma con la ciudadanía, nos compara con la Ayotzinapa y somos unos asesinos, aquí tengo yo el notario para que usted en este momento, y vámonos por la vida ya legal, en todo lo que hagamos. Tranquilamente, yo no tengo ningún problema, nunca he saltado al respeto a nadie. Nos hemos dedicado a salvar mi vida, apoyar, ayudar. Y de la misma forma, le vamos a hacer en este tiempo de campaña. Padre, hazle tendido la mano en muchísimas veces y con el respeto. Entonces, yo le pido a usted, me diga en este momento, si hay algún comportamiento que, de veras, como le lo están pidiendo a usted, que haya un comportamiento ingolido, díganmelo a mí, si nosotros somos este tipo de personas, aquí, frente a que son los casos. Señora Presidenta, nosotros veníamos a ellos. El contesto va más rápidamente y yo ya sé qué. Yo lo que me refería es que yo no me he hecho a hacer personas por eso. Si la prueba... la gente ha agotado la gente ha agotado quizás por el buen apoyo que hemos dado buenas administraciones ya viene la elección y ustedes lo verán y las personas que sirven seguirán votando por eso esa es mi respuesta, que bueno que no hay nada que usted diga que nosotros tenemos que ver con la delincuencia que bueno que dice que no tenemos que ver con los casos como los casos de Ayotzinapa que son personas de mafia gracias a Dios que bueno que lo hace con todo respeto aquí todos yo creo que aquí lo importante es lo que opina la ciudadanía y el respeto que debemos tener sobre la ciudadanía estamos en una campaña electoral no se vale que estén quitando perdones porque si está pasando están tirando todos los nombres de Javier Gándara en el duelo, hoy me hablaron me habló una persona, una ciudadana y me lo dijo que está pasando porque ustedes no hacen lo mismo porque no somos iguales no vamos a hacer eso nosotros porque para empezar es a crear basura por si se desmayan los penones y a la gente no le gustan ahora tirarlos al suelo es una falta de respeto para los ciudadanos y sobre todo el tema mío aquí es dejarnos de estimular pero si hay un problema de delincuencia en agua priesa y el que al día que no existe pues están los hechos tenemos que trabajar todos en conjunto todos somos culpables tenemos que trabajar en conjunto para solucionarnos pero no vamos a simular no vamos a simular que si hay un problema de que se están quitando pendones digo, está pasando entonces yo creo que permíteme 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 de simulaciones hay quien en la cortada hay quien en el altar que ahí no dicen nada bueno ahorita habla si me permites por favor hablar si yo estoy diciendo que el problema de delincuencia es un problema de todos así lo dije pero sí existe y decirlo que no existe pues sería sería un mito gracias a Dios no los tenemos en el otro lado bueno digo el tamaño que fue yo creo que si de ahí ha salido gente balacea en las calles yo creo que es algo muy grave eso fue hace un año por eso pero sí existe pero por eso te digo yo en aquella ocasión si se dieron esos cargos estoy muy contenta de que me se han vuelto a repetir yo también no podemos asegurar de que no se puedan mañana o pasado volver a repetir yo estoy también yo también les dije que es un problema de todos no es un problema de usted nada más pero sí existe si existe un problema grave tenemos que cambiar a la sociedad tenemos que invertir más en el desarrollo humano es un mejor capital humano esa es la propuesta que traemos pero sí yo quisiera que dejáramos de simular vamos a entrarle esto bien vamos a entrarle todo por supuesto y a usted le consta como luché yo por el tema de la nueva aduana que estuviste con Malio después del trono ese tema yo te lo puse aquí sobre la mesa y te lo di a conocer y después te viste junto con usted por eso para que vea el tema este que estuviste con Malio esto en algunas partes empujando un tema muy importante ahorita le preguntaba que si que seguía que si donde íbamos a poner eso yo creo que cuando trabajemos juntos en explorar a la sociedad y a la comunidad y en servir realmente yo creo que eso va a ser muy bueno y voy a estar siempre trabajando en esto y yo creo que también Iván está en este tema pero bueno dejemos de simular nada más yo creo que va a ser muy grave que entremos en una guerra que estamos quitando los pendones y destrozando cosas porque todo puede pasar entonces yo creo que vamos a ver los pendones quizás puedan ir las personas a ver la forma en que se ponen quizás ese puede ser el problema nosotros debemos poner no se preocupe porque ese no es el problema créame que hasta yo como yo no tengo tantos recursos yo los pongo con mis propias manos y los ponemos muy bien créame no se preocupen entonces yo también lo he hecho yo personalmente lo he hecho entonces yo creo que mira dejemos un poquito de lado el sarcasmo porque es algo muy importante yo le tengo mucho respeto a ustedes y tengo mucho respeto a todo el mundo y sobre todo a la sociedad y a los ciudadanos entonces dejemos el sarcasmo por un lado y concentremos en esto hagamos un pacto un pacto cívico de no estamos golpeando de esa forma es una política de cañería yo creo que tenemos que elevar el nivel de la política irnos a los debates me parece muy interesante que ustedes pongan sus temas en la mesa y que podamos dialogarlos yo invito aquí en esta mesa que pues el candidato a presidente municipal sabemos que tiene mucha experiencia que debatiera que debatiera no, el tema está muy interesante porque lo planteó pero que más debate no sé qué déjeme terminar déjeme terminar porque aquí se ve una especie de debate sí, muy bien bastante bien la gente la gente quería ver eso la gente quería ver eso así un segundo con permiso estamos tratando un asunto oficial me pareció un asunto oficial no, por eso yo ya hablé yo le pedí a la señora presidenta a los que me dios que se salían en el tema y entrar por ahí en la mapa y con los que me dios se los pedí yo le pedí a la señora presidenta es todo lo que pedía no, ya, ya, ya señoras y señores se refiere a la seguridad pero no veníamos a eso por eso ya no, ya por el final ya no hablo ya termino ya no hablo un debate público candidato a presidente municipal candidato a diputada local y sería muy bueno y sería muy bueno para la ciudadanía y sabe que sería muy positivo porque ahí esos temas serían muy buenos yo no soy candidata pero tiene relación con los dos candidatos yo le agradezco mucho que nos haya atendido en el tema que yo venía como partido vamos a levantar hombre para que la sanidad me da un poquito nomás quería comentarle Carlos te mandé de comentar de las palmetas que estás poniendo por decisión de Cabildo y no lo hicimos en nuestra época las palmetas están poniendo también me gustaría que todos los anuncios de Claudia que están pegados a la carretera federal los quitaran porque eso también está prohibido por eso no hay queектad no hay que stickular permíteme no estoy hablando de lo que es municipio ¿está pegado a la carretera Hedley? ¿de lo que es municipal? no, es federal no, señor eso está prohibido yo he visto los de Gándaro en la carretera el mojillo eran prohibidos estos son son particulares esto no los acaban de poner pegados a la carretera y está mal a ver estos no son particulares yo veo muchos por la carretera Yo te comento algo, si, si hay, se han caído muchos, pero ahí están, cuando hay vandalismo, los bajan y se los llevan, ahí están abajo, y yo anduve por la internacional, y veo que hay los chapaneles viento abajo, ahí están. Aparte de eso de los pendones, a mí por ejemplo me pudo un show el sábado, el viernes que mandé solicitar la plaza, y ahora como partido la mandé solicitar, y que me han dicho que no sé por qué había otro evento, y me la llevé vigilando a ver si hubo, y hasta fui y informé a ver si había evento, y no había nada. Ahí es una negación, yo sé que usted directamente no, 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 no. Eso es lo que le pido, que por favor tengan la comunicación con sus funcionarios para llevarla a fiesta en paz. A mí también me van a confirmar, pues ya sabíamos varios meses que se iban a hacer el evento en la plaza, y después dijeron que se había cancelado porque tenía un evento de un pastor, entonces yo le llamé al pastor, viernes como a las 5 de la tarde para una congregación yo no sé de qué yo no sé de qué tipo de congregación yo no sé es como si le hubieran hablado a la señora Irma yo no sé porque ella no sabe es algo a lo que si la solicitaron el primer paso que dan es ir con el profesor Reynaldo y ahí dice, está ocupada o está desocupada a ellos les dijeron que estaba desocupada y se les dio el saludo a las 6 de la tarde Irma, para no perder tiempo y no nos estarnos enredando sobre el compromiso de llevar una campaña totalmente presidencia alcaldesa dejándole la misma está trabajando yo veré con nuestro comandante que son nuevas medidas tendrán que tomar ellos pero a nosotros lo que nos interesa tanto nuestra la propaganda del partido como la del partido del PAN de todos los partidos que se respeten que yo creo que la civilidad es muy importante que todos nosotros vamos de esta forma yo lo que yo seguiré reforzando situaciones como ahorita que tenemos vamos creanme lo mismo que ha perdido en este lado con donos que de allá que de acá y hay que no pues a que yo trataré de ir haciendo el trabajo lo mejor que se pueda gracias gracias gracias